Bueno amigos saludos haciendo otro video más para el canal Hostel Lab y hoy lo que vamos a hacer es vamos a hablar de camarones, camarones blancos, no he hecho ningún video acerca de los camarones blancos, ahorita lo vamos a hacer, vamos a hablar de esos camarones, no va a ser una ficha técnica, va a ser como conocimientos que yo he adquirido acerca de ellos, también vamos a contestar algunas preguntas de suscriptores, algunos comentarios que nos han dejado, los alevines, los alevines de disco, vamos a ver, ahí están, ya están creciendo, ya están creciendo, ya están creciendo, ya están creciendo, los alevines de discos que están creciendo, son unos 4, así que nada, vamos a las intro y ahorita vamos al video. Bueno amigos, aquí seguimos con el video de este de lo que vamos a hablar hoy, de los sacociles blancos, estos Estos son camarones comunes, camarones de río, camarones americanos, crabfish, imposibles, como usted quiera llamarles, tienen diferentes nombres. Estos los encontramos en los lagos, en los ríos de acá. Nomás lo que han hecho los criadores es mejorar los colores. Ahí tenemos este, ese nosotros estuvimos haciendo un cruce de una naranja con un salvaje, de uno de captura, y nos salió ese más o menos rojo. También esta cría de acá, estuvimos cruzando un blanco con un azul, con una hembra azul de esas, y debilitamos el color azul, nos ha salido un pálido, casi celeste, pero así es como los criadores logran sus objetivos, sacar buenos colores. Vean, una pregunta me estaban haciendo en el YouTube, que cómo se diferencian las rangotas. Tengo un video, voy a dejarles el link en la descripción o en un comentario fijado, pero, ahorita les voy a decir, la parte de la cabeza, si puede ver, tiene la forma redonda, esa marca que tiene redonda, luego baja para la parte de abajo. Vamos a ver, aquí esta hembra si se le ve bien. No enfoca. Pero tiene como una Y. Así es como se diferencia la cabeza. Las langostas australianas, nomás tienen como un círculo, nomás la parte de enfrente. No es como Y, así es como se diferencia. El que tiene camarones, ya a simple vista los diferencia, no hay pierde. Pero así es como yo los diferencio, por la parte de la cabeza. Y también me estaba diciendo alguien que compró una langosta australiana, pero que no sabe si es la langosta australiana o lo vendieron en otro círculo o algo, porque se está poniendo como negra. Hay diferentes langostas australianas también. Aquí le voy a poner una foto de una que yo tuve. Es una langosta tiger, es una langosta australiana, pero color tigre. Ahí le voy a dejar una foto en el video este, para que usted reconozca. Y este suscriptor, pues, si tiene esa, es una buena langosta, son de las escasas. Vean, estos son los azules, estos son cruces. Esas manchas blancas las hemos logrado cruzándolos con camarones blancos. Ahí están. Bueno, los cuidados, los cuidados. Estos, igual, tienen un rango de temperatura alto, aguantan bajas, altas temperaturas, pH. Son muy resistentes. Estos se crían aquí en los ríos, en los charcos de agua. Pueden pasar semana, una o dos semanas, fuera del agua. Aguantan. Además, con que haya un charquito de agua, un poquito de agua, ellos allí se mojan y así sobreviven. Son muy, pero muy resistentes. Para criarlos es muy fácil. Son muy agradecidos. La comida, son igual que las langostas australianas, las que le estuvimos haciendo la ficha. Son carruñeros. Ahí está la langosta, digo, el craft fish. El acocil, como usted quiera llamarle. Esa es la ficha técnica, los cuidados. Es todo sencillo. Es un cangrejo común. Es un cangrejo de río. No más que han logrado esos colores. Este quiere aparearse a toda costa. Pero allí está. Así que también quiero mandar un saludo al grupo de acuaristas unidos. Acuarios Tijuana. Gracias a todos por el apoyo que le brindan al canal. A los nuevos suscriptores. Espero les haya resuelto las dudas. La comida, la comida, pues es la de siempre, siempre. Esa es la comida que yo les doy. Se la voy a enseñar. Porque, al parecer, me están preguntando por la comida de los camarones. Es esta misma. No la cambio. De esta es la que uso, el Tetra Color. La uso en todos, todos mis veces. La he probado por años. Y no voy a cambiarla. Esa es la comida que le doy a los camarones, a los peces, a los discos. A todo, todo comen Tetra Color. Y pues me funciona, se reproducen, crecen. Creo que es la mejor comida que hay en el mercado. Así que he resolvido, he respondido varias preguntas a los suscriptores. Les agradezco por el apoyo, por los comentarios, por compartir, por dar like. Un saludo y hasta la próxima.